Sin duda esta es la imagen que muchos no queríamos ver el día de hoy, oficialmente Cristiano Ronaldo se despide de su última Eurocopa tras ser eliminado por la selección de Francia en la tanda de penales. Después de un 0 a 0 en los 120 minutos, el error de Joao Félix que lanzó su penal al poste condenó el futuro de Portugal en la Euro. Esta vez el portero Costa no pudo salvar a su selección y tras un 5 a 4 Cristiano Ronaldo se despide de su última Euro con Portugal. Cuando Francia aseguraba su pase la reacción de Cristiano era esta, caminar sobre el campo mientras los rivales corrían a festejar y también saludaba a sus compañeros. Lamentablemente Cristiano se despide de su última Eurocopa en los cuartos de final, pero a pesar de ser su último torneo Cristiano se mostró tranquilo o por lo menos en este video así se lo ve. El que si estuvo desconsolado fue Pepe, otro histórico de Portugal que a sus 41 años se ha dejado la piel por su país. Un desconsolado Pepe era tranquilizado y consolado por su amigo y capitán. Cristiano Ronaldo reconfortaba a Pepe en uno de los momentos más difíciles para los dos. Pero no solo Pepe y Cristiano dicen adiós, España eliminó a los anfitriones de la Euro, Alemania se queda en los cuartos de final, lo que significa que hasta hoy Toni Kroos fue futbolista profesional. Con la eliminación de los alemanes oficialmente Toni Kroos ha dicho adiós al fútbol profesional. El adiós de un grande siempre es triste y por supuesto la de Toni Kroos no podía ser la excepción.